Así es. Bueno, el día de hoy se dio a conocer, Álvaro, que OHL cambió. OHL tiene ahora una nueva mayoría en su pastel accionario. Se trata de mexicanos, dos hermanos, los hermanos Luis y Julio Mauricio Amodio, compraron el 16% de las acciones de OHL y ya dejaron a Juan Miguel Villarmir, este empresario español envuelto en diversos escándalos de corrupción en México y también allá en España lo dejaron ya con una participación menor. En realidad, a quien dejan con participación menor es al grupo Villarmir, que es el tenedor de las acciones que se tienen en OHL, Álvaro Delgado. OHL es una empresa constructora transnacional, efectivamente fundada por este individuo, Juan Miguel Villarmir, involucrado en escándalos de corrupción en España, de sobornos a miembros del Partido Popular. El partido es un poco el pan de España y sigue en curso una investigación justamente de estos sobornos de esta empresa transnacional OHL, que en México ya se llama Aleática, como una manera de borrar las huellas sucias que también esta transnacional ha tenido en el caso de México. OHL, hay que recordar, es una empresa de la que fue integrante del Consejo de Administración, nada menos que Emilio Lozoya, quien fue el director de Petróleos Mexicanos y que hoy está preso allá en España, precisamente involucrado con muchísimos asuntos de corrupción. En España, en efecto, hay estos casos de corrupción por parte de Juan Miguel Villarmir, su fundador, pero también en México, en el entorno de Enrique Peña Nieto, no solamente en el gobierno federal, sino desde el Estado de México, desde que OHL se hizo en particular de dos obras que le dieron miles de millones de pesos de ganancias, me refiero al viaducto bicentenario y al circuito exterior mexiquense, dos vías de cuota que obtuvo OHL desde los tiempos del tío de Enrique Peña Nieto, su antecesor en la gubernatura del Estado de México, Arturo Montiel, y que continuó con el gobierno de Enrique Peña Nieto y sus personeros y que continuó nada menos que con el gobierno del actual senador Eruviel Ávila Villegas. Hablar de OHL es hablar de corrupción en España y en México y ahora, en efecto, esa firma pertenece a dos personajes, Luis y Julio Mauricio Amodio, que son dueños de un grupo constructor Capsa, pero que habría que ver si siguen también asociados con otros personajes que en otros momentos han estado en OHL. ¿A quiénes me refiero? A los que mencioné cuando comenzamos este espacio informativo. A Díez Morodo, un personaje del Estado de México también, de Jesús Reyes Heroles y Ruiz Sacristán, dos ex directores de Pemex. Sí, bueno, lo dices bien. Efectivamente, OHL trae historias de corrupción desde los tiempos de Arturo Montiel Rojas. Recordarás que él quiso ser candidato a la presidencia de la República, Álvaro, y que en su momento le salió una mansión, un castillito chiquito, allá en España, que después, posteriormente, recordarás que el entonces gobernador, su sobrino, Enrique Peña Nieto, creó incluso una fiscalía especial, esto en 2005, crea esta fiscalía especial supuestamente para investigar el enriquecimiento ilícito del tío, y termina, obvio, lavándole la cara al tío, porque nunca, nunca se le encuentra absolutamente nada. En su momento, esta mansión, pues, se provocó un gran escándalo. La mansión española, él negó en todo momento ser dueño de esa mansión allá en España, y enfrentó, se confrontó con entonces el periódico Reforma, que es el que publica aquella mansión. Bueno, el escándalo fue tan grande, luego estas cosas se olvidan y vale la pena recordarlas, que el tío de Enrique Peña Nieto perdió la candidatura presidencial, debió desistir a esa candidatura presidencial por ese escándalo. Bueno, Álvaro, un poco tiempo después, el personaje, es decir, Arturo Montiel Rojas, termina absuelto por su sobrino y por la fiscalía que el sobrino crea en 2005. Sin embargo, Álvaro, un poco más adelante en el tiempo, resultó que Arturo Montiel deja a Modversini esa casa a través de otra empresa que se llama Avenstar Limited. Bueno, resultó con el tiempo que la recibió de herencia, ellos ya se divorciaron, la recibió como parte del acuerdo que tuvieron de liquidación por el divorcio. Bueno, esa propiedad que ya está en manos de Modversini, quizás la conserve, no lo sé, al día de hoy, esa propiedad fue construida por el mismo arquitecto que le hizo una misma propiedad, una misma mansión, ¿a quién crees? Pues a Villarmil. A Villarmil le hizo la misma, el mismo arquitecto le hizo su mansión a Villarmil. ¿Y quién crees que era vecino de Arturo Montiel? Villarmil. No me digas. Claro, el vecino en las mismas villas de ricos allá en España, exactamente en la misma villa, Arturo Montiel y Villarmil compartían el vecindario. Es decir, pues obviamente el tiempo terminó dándole la razón al reportaje aquel, a los varios reportajes que salieron que le tumbaron la candidatura a Montiel Rojas a la presidencia de la República y lo del agua al agua. Regresó, pero ahora a manos de Modversini, la esposa francesa de, ahora es esposa del entonces gobernador del Estado de México y tío de Enrique Peña Nieto, pues el señor Arturo Montiel Rojas. Una gran, gran historia. Cómo da vueltas la vida también. Hay que recordar, estamos hablando de esos episodios de la contienda interna sucia, cochambrosa del PRI en 2005. Y siempre se especuló y que quien había filtrado esa información, pues había sido Roberto Madrazo quien hundió de esa manera, a quien se perfilaba como el personaje que le podía disputar la candidatura presidencial del 2012. Roberto Madrazo, que fue candidato, perdón, en el 2006, Roberto Madrazo fue candidato a la presidencia de la República en 2006, después de liquidar precisamente a Arturo Montiel. Claro, quedó en tercer lugar ese personaje que solamente quienes de plano eran muy, tenían muy poca información pudieron haber votado por un personaje como Roberto Madrazo. Pero, Alejandro, ¿quiénes son los hermanos Luis y Mauricio Amodio Herrera, quienes ahora son dueños de OHL? Pues, mira, fundaron en 1979 el grupo CABSA, un consorcio de 19 empresas operativas y 10 empresas patrimoniales mexicanas dedicadas a diversas áreas, entre las que destaca la construcción. Claro, ¿cuáles, digamos, son sus obras emblemáticas, Alejandro? Una de ellas, porque además ahora el propósito del grupo CABSA y de estos hermanos buscan ser la constructora más grande de México y Grupo CABSA, la insignia del grupo, pues ha tenido proyectos importantes. El más emblemático, ¿sabes cuál es? El Centro Santa Fe, este centro comercial que ya tiene años en el poniente del Valle de México, camino a Toluca, y también otro de sus negocios, pues es uno de los accionistas en la construcción de autopistas y en el tramo del tren interurbano México-Toluca. Este tren interurbano que no termina de concluirse, que inició con Enrique Peña Nieto, que no lo concluyó, que hubo sobrecosto, pero ahí está esta empresa de los dueños de ahora OHL. Estoy dando información que difundió en su momento la agencia española EFE. Esto lo publicó apenas en octubre del año pasado esta agencia. Fíjate nada más. Bueno, el otro personaje es muy interesante también, Álvaro. El personaje que es investigado, que ha tenido que estar en tribunales en los últimos años, todavía en 2009 estuvo en tribunales, 2008 estuvo en la Audiencia Nacional allá en España, pero es un personaje vinculado con otro personaje que es señalado por corrupción de altos vuelos. Y me refiero al que los españoles llaman rey y que se llama Juan Carlos. El señor Juan Carlos, que al español le llama rey, le concede ese título de rey. Pues Juan Carlos es un personaje que tiene la facultad de dar títulos nobiliarios, como sucede en las noblezas del planeta, pues tiene la posibilidad de ordenar y entregar títulos nobiliarios. Tiene una cercanía tal con este otro personaje, señalado también ahora en un escándalo que involucra a este señor que llaman los españoles rey y a los jeques árabes. Bueno, este señor Juan Carlos lo hace a Villarmir, lo hace, le entrega un título nobiliario, Álvaro. De ese tamaño la relación de Juan Carlos con Villarmir. Es un personaje que ha tenido que ir, este marqués de Villarmir se llama ahora, de acuerdo con Juan Carlos, este personaje ha debido estar ante la audiencia nacional por haber desviado recursos para, y fíjate, nada más que interesante, haber sacado recursos de México, haberse los llevado a paraísos fiscales en Europa y de ahí pagar sobornos para funcionarios públicos. Esa es la acusación que tiene allá. A cambio de obra pública, ¿eh? No, por supuesto, todo es a cambio de obra pública. Mucho, digamos, en el ejemplo chiquito, pero ya sabemos que detrás de ejemplos chiquitos siempre hay un ejemplote grandote. A cambio, pues, de eso, de las mansiones, de los dineros, de los cheques. Investigación que en teoría se está llevando a cabo acá en México. No sabemos, España lleva su propio proceso contra Villarmir y México, en teoría, a partir de personajes de Peña, ligados al sexenio y que trabajaron con Peña en el sexenio, pues, se supone, están bajo investigación. Veremos qué noticias tiene en algún momento la fiscalía. Mientras tanto, Alejandro, pues, quienes somos usuarios, quienes son usuarios del viaducto bicentenario, el segundo piso del periférico del lado del Estado de México, y quienes utilizan el circuito exterior mexiquense, pues, van a seguir pagando lo mismo, enriqueciendo ahora ya no a Villarmir, sino a constructores mexicanos. Bueno, todavía Villarmir, porque tiene una participación del 14. Nomás los mexicanos brincaron al 15 y ya tienen control de la empresa, pero Villarmir se va a poder seguir echando centavos tuyos, míos, y de los demás mexicanos que usamos sus carreteras aquí en México. No usas nada, ¿cuál? ¿Cómo no, señor? Oiga, si agarro el camión, ahí viene implícito el boleto. Claro. Vamos a una pausa, volvemos. ¡Qué barbaridad!